Apareciste una noche fría, con olor hasta abajo sucio y a ginebra El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta Carita de niño guapo, se la he ido comiendo el tiempo por tus venas Y tu inseguridad machista, se refleja cada día en mi lagrimita Un avemán, por favor, estoy cansada y no puedo poner el corazón Un avemán, mi amor, por favor, no grites que el otro niño duerme Un avemán, por favor, estoy cansada y no puedo poner el corazón Un avemán, mi amor, por favor, no grites que el otro niño duerme Va a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Del moro, de mis mejillas, sobre el valor, va a cubrirme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres El día de hoy se lo muestran y el sol vuelve a salir Cuando te vas y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño Un avemán, no, por favor, estoy cansada y no puedo poner el corazón Un avemán, no, mi amor, por favor, no grites que el otro niño duerme Un avemán, no, por favor, estoy cansada y no puedo poner el corazón Un avemán, no, mi amor, por favor, no grites que el otro niño duerme Un avemán, no, por favor, estoy cansada y no puedo poner el corazón Vamos, ver, no es como el fuego voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas se daña el calor para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Puedo volverme a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas se daña el calor para cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres Malo, malo, malo eres, no me chiles, que me duele Eres feliz, eres malo, y no te pienses mejor que yo, ni de nadie Y ahora tienes como cigarrito y te echo el humo en el corazoncito Porque malo, malo, malo eres, malo, malo, malo eres, siempre Malo, malo, malo eres, tú, malo, malo, malo eres Malo, 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 malo eras